de la Bretonnia. Un equipo bretoniano que tiene un equipo muy interesante y tiene mucho TV, con lo cual temía que iba a poder fichar a Zug y a un mago. Así que yo he decidido echar a mi médico. Espero no arrepentirme porque es un riesgo bastante fuerte que asumo, pero bueno, lo asumo y a ver qué pasa. Estos son cuartos de final, entonces bueno, pues vamos a ver cómo será la cosa. Yo antes de este partido he decidido fichar un oso, porque tenía 11 jugadores, tenía que fichar un línea, dos líneas, un oso. En cualquier caso le iba a dar mago, mago lo iba a coger seguro. Y luego la diferencia es que si fichaba a oso y él no hacía nada, pues no le daba para fichar a Zug. Pero si él echaba un línea, entonces le daba para fichar a Zug, aunque yo no fichase al oso. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido fichar al oso de todos modos. Como a él he echado al línea, tenía ya pensado que yo lo que iba a hacer en ese caso era o quitarme un reroll o quitarme un médico. El reroll lo puedo necesitar para ganar este partido. El médico es más pensando en lo siguiente, con lo cual, bueno, pues el riesgo que decido tomar es el de... ha cogido mago y línea. Y yo me imagino... dos líneas coge, ¿eh? Vale, yo pensaba que iba a fichar un línea. Él decía que tenía cosas pensadas y pensaba que iba a pillar un línea con alguna habilidad. Igual con la habilidad jugar sucio o algo así. No sé, igual se gasta todo. Yo no me lo he gastado todo, o sea, porque también es algo que me pasa bastantes veces, que la gente se gasta todo contra mí, incluso en liga, ¿no? Pero él, vale, no se lo ha gastado. Es que luego el que gane este partido tiene semifinales y luego tiene final. Entonces, bueno, pues hay que... Pero bueno. Yo ahí, eso, me he quitado el médico, que puede doler porque tengo jugadores muy buenos. Puede ser una cosa muy clave. Pero bueno, prefiero no ver a Azug en el campo, porque un jugador de fuerza 5 con golpe mortífero, con todo lo que él ya tiene. Así que... Voy a quitar el... Voy a preguntarle a ver si quería estar en Discord o no. Pero bueno, como no me ha dicho nada, entiendo que es que no y... Me quito el... Yo lo apago. Vale, lo apago. Y me salgo de aquí. Bueno, él está eligiendo si quiere empezar atacando o defendiendo. Yo me imagino que empezará defendiendo. ¿Y yo qué hago entonces? Yo ataco... Quiero marcar. Empiezo atacando, lo que significa que... Me lo tomo con calma relativa. Y voy a ver que él tiene mago. Vale. Acabo de fichar oso, que no se me olvide sacarlo al campo. Es algo que me suele... Ah, no, empiezo en defensa. Vale, vale. Empiezo defendiendo. Ese ahí. ¿Quién es en línea que se va a poner ahí? Y hay un problema que tengo al tener el oso. Igual le pongo la línea al oso. Espera, espera, que no me líe. Vamos a ver. Estas cosas. Este es el que va aquí al medio. Este. Este aquí. En sub. Este va a ir ahí. Aquí. 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 Igual, sí, igual así. Yo creo que lo hago así. Y de hecho, bueno, él mueve bastante. Me puedo plantear echarme una más atrás. Bueno, pero tiene una patada. Entonces, prefiero... Vamos a hacerlo así. Con los dos tíos que están tal. El tío con patada que está dentro del este. Línea con placaje defensivo. Sí, porque tampoco voy a dejarle fuera, ¿no? Venga, va. Es una opción, es dejar fuera a este. Y poner a línea porque le va a pegar de todos modos. El tema del oso es claro que le va a pegar ahora en la primera... Había pensado ponerle aquí, pero es que no tengo jugadores para quitarme, ¿no? Si él dice que le hubiera pillado dos tíos en vez del oso, podría haberme incluso planteado pillar solo uno y esto. Pero bueno, el oso es que yo creo que si no lo hubiera pillado ahora iba a ser complicado. Y en un hipotético cruce con lagartos, por ejemplo, yo creo que el oso lo necesito. O sea, es algo que... Y no es manco, ¿eh? El oso, cuidado, el oso es bastante bueno. A ver cómo. Voy a plantear esto. Tiene su mago. Tiene el factor campo, lo cual es una putada. Estos son los cuartos de la competición. Voy a ver si... Voy a quitarme la pantalla secundaria. Espero que no afecte. Hoy se juegan todos los... Todos los cuartos, los partidos que faltan. Y bueno, pues... Si pierdo yo, muy probable que se jueguen rápidamente las semifinales y la final, si ganase yo, bueno, pues siempre hay... Siempre es complicado un poco encontrar horario porque vivimos en zonas distintas, pero... Bueno, igual la semana que viene. Acaba la lupa. Estoy nervioso, tío. Hoy estoy tenso. Además, también, como meto el oso, me ha puesto un poco nerviosillo. Pero es que, si no lo metía hoy, vete tú a saber si lo vuelvo a meter. Su equipo bretoniano es muy bueno. Tiene un montón de gente con esquivar, esquivar y placar. Bueno, lo quiero el balón que vaya por allí, a lo mejor. Ahí está, tiene el golpe mortífero, pero bueno. Aquí, perfecto. Blitz, ostias. Su glitch... A mí me viene muy bien. No sé si este va a ir aquí. Me da la impresión de que quiere marcar rápido. Lo que vamos a hacer. Este no tiene. Pues le hago esto. Se queda ahí. Este va a venir. Por atrás. Estoy planteándome ponerle a este ahí. Es darle una hostia gratuita. No vale la pena, ¿no? Este llega. Este sí llega. Llega, de hecho, aquí. Este sí que va a ir ahí. Entretiene. Es hostia gratuita, de todos modos. Pero bueno. Este le pongo aquí. Este le pongo aquí. Se me puede echar un poco por esta zona, ¿no? Y ahora es donde con este, igual. De hecho, intento avanzar un poco. Bueno, aquí tiene ahí golpe mortífero y historias. Déjate. Ahí va. Estoy protegido. Queda un poquito abierto aquí esto, ¿no? Pero, en fin. Si intenta pasar por aquí, le vengo por ambos lados, ¿no? Vamos a ver. Bleach es siempre una jugada que a veces te la lía. O sea, a veces te viene muy bien, pero hay veces que es un cristo. A veces un jaleo tú solo. Bueno, ahí va. Supongo que le pegará con golpe mortífero. Con Jon Nieve. Muy probable que Daenerys Targaryen sea capaz de coger el balón. Pero bueno, me imagino que mover a gente para proteger. Otra opción que tenía, que no lo he comentado antes a la pirata, pero otra opción que me planteaba era pillar solo un línea y comprar un mago, de hecho. Comprar un mago yo. Pero entonces me quedaba sin caja, sin dinero en la tesorería. Él hubiera podido pillar mago y... De hecho, he empezado yo eligiendo los jorraelos. O sea, que le hubiera dado todo el dinero del mago si le hubiera dado de gratis y tal. O sea, que no. No era una buena opción. Probablemente hace un par de jornadas tenía que haber comprado mejora de estadio. Y entonces ahora podría tener la mejora en la que ambos... Para que ambos jugadores tienen el mago. Bien. Eso está bien. Este me imagino que irá atrás porque... Si no, no puede cubrir el balón, ¿no? Aquí las tortas. Este va ahí. Este va aquí. Y debería venir alguien. Uno de estos dos va a venir para que este pegue, este pegue. Y entonces aquí los apega tres. No sé si iba a querer pegar a un dado aquí a este. Por eso más se falla a veces, pero no es el caso. Y esto, ¿cómo voy a avanzarlo? Este puede ser el que pegue. Según lo que ocurra, le persigo o no. Sí que ha pegado un dado, ¿eh? Hostias, las tiradas de un dado son brutales, tío. Ya lo hemos visto en tres partidos anteriores. Yo me acuerdo que con Skaben tenía pánico. Bueno, y con cualquiera. O sea, con nórdico es con el único equipo que... Incluso con Gisle hoy en día no me suelo atrever mucho. Y aquí igual tenía que haber puesto al... Sí, aquí tenía que haber puesto a este. No a este. Pensaba que le podía pegar, pero... Vale, vamos a ver. Aquí hay una torta muy clara, ¿no? Y según lo que ocurra... ¿Es una cosa o es otra? Este se va a levantar, sin más. Este va a venir aquí. Tengo claro cuál va a ser el Bleach, eso sí. El Bleach probablemente va a ser este. Huracán Ramírez. ¿Cuál a este le tengo que tumbar? Si ese es el Bleach. A ver si le tumbo. Bien. Bien. Tumbao. Y le... Voy a desplazar, de hecho. Voy a echar ahí. Bien. 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 Este es otro Paisano. Esto es un Bleacher, ¿no? No hace falta que sea él. Voy a hacer un Block. Ah, no. Esto ha sido un error. Tenía que haber sido un Bleach, porque no le puedo perseguir. Este lo voy a echar ahí. Ha sido un error de García el Bleach. Y entonces haberle movido para algún lado. ¡Epa! Ahora va el Osa. Pegará tres dados. A ver, ¿qué hace el Oso? Triple caravera sería risa. Sería el momento en el que empieza mal la cosa. Bueno, ¿cómo ha sido esto? Imagino que no le podré perseguir, pero lo he hecho para allá. Ahora tengo estos jugadores. ¿Qué? Tío, tiene, ¿eh? Quiero pegar esa S, claro. Pero son muchos Sprints, ¿no? Este es otro... ...Creador. Igual, puedo simplemente venir aquí. Pegará dos dados a este. Y el otro le avanza un poquito por aquí. Para que moleste, hostias. Igual tiempo, tío. Venga. Los dos tenemos pelea. Pues pelea con pelea yo lo uso. Él también tiene. Así que, bueno, ahí nos quedamos. ¡Este no lo he movido! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Qué error! Tenía que haberlo movido antes. Este tenía que haberlo movido... Pero bueno, la verdad es que tampoco le hubiera movido muy... Le hubiera movido para atrás. Porque igual aquí. Aquí hubiera sido buena. Sí, aquí era perfecto darle movida. Tengo que aprender también. He visto gente que hace... Cuando juegan a dos minutos... Cuando hacen un placaje... Para pensar lo siguiente que tienen que hacer... Se dan... Lo dejan pasar el tiempo. Pero bueno. Lleva esta hora, no lo he hecho nunca. Y la verdad es que pocas veces... Me ha faltado tiempo para pensar la jugada. Pero bueno. Es pasa. Tiene gente suficiente para hacer caja y movidas. Pero bueno, aquí me tiene un poquito atorado. Y esta gente ahora... Bueno, me imagino que un par de ellos irán por aquí. El bleach va a estar... A este lado de la caja. Y los demás intentarán recular un poco. Este tío no se levanta. El mío se va a levantar. Este también. Este tiene aquí un plaje. A dos lados. A ver qué hace la defensa. En este sentido, me pegue a uno de los jugadores más fuertes. Le tumba. A ver qué le pasa. Recuerdo que vais en médico. Con lo cual, cualquier cosa que ocurra... Vale. Qué bonito. No está disponible para la siguiente. Este equipo está muy bien planteado. Tiene placaje defensivo en gente que lo puede utilizar bien y tal. A ver qué está. Está muy bien este equipo. Aquí este se me ha quedado. El bleach tendría que haber sido este. Aquí no ha conseguido mucho. Entonces le hubiera podido mover. Y hubiera podido quizás saltar. Y aquí tendría mucha más fuerza. Ahora mismo. No hubiera podido hacer ni pegar a ese. Ni mover, ni sacar a este. Ni traerle de vuelta donde le necesita. Eso ha sido un error. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Este va a venir por aquí. Este problema de ese tío es que tiene. ¡Epa! ¡Pero muévete! ¡Loco! No sé qué ocurría. No me estaba dejando. Voy por ahí. Este va a venir aquí. Yo creo. Para encontrar. Este va a venir aquí. Este aquí va a pegar. Bueno, antes de pegar. Voy a mover el oso. A ver si quiere. Se mueve. Este se viene por aquí. Este... 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 Este es planteable. ¿Qué hace? Este pega. Desplaza. Desplaza. Pone aquí. Lo persigo. Este sí que va. A levantarse. A levantarse sin más, yo creo. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer leves a este? Pero es... ¿Quién más le puedo hacer leves? Pero lo voy a hacer. Necesito un 6. O sea, un pau. Lo consigo, el pau. Va por allí. Y no le persigo. De hecho, no me queda movimiento. ¡Oh! Esto es gigantesco. ¡Hostias! Hostia, eso es enorme. Joder importante. Y yo creo que ya con esto acabo el turno. Aquí tiene... Aquí me puede pegar, ¿eh? Me puede pegar a los dados. Me puede pegar tal. Tiene este hombre disponible también. Pero bueno. Tenía que haber perseguido. No, porque da igual. Bueno, el oso de momento... Mira que son caos, ¿no? Pena sobre todo John Nieve que no está herido. Lo quiero quitar de en medio. No ha comprado vape. Eso sí. Eso sí que no tiene. Igual en vez de un línea extra, una vape le hubiera venido bien, la verdad. Vale, está intenso el tema. Yo creo que no sabe muy bien ahora por dónde ir. Está intentando... Yo creo que va a intentar reagruparse, ¿no? Quiere... Necesita recuperar a estos jugadores, realmente. Y ahora mismo tengo ventaja de dos jugadores en el campo. Y ahora mismo tengo un poco de arritmia y todo. Lo que tiene en los playoffs. La emoción de los playoffs, ¿no? Según como coloque, el Bleach le puede caer a este hombre. Bueno, a ver si hay opción primero de atacar el balón. Que no sé dónde lo va a poner. ¡Komor! Ah, va a hacer un pase a las manos a este. Vale, vale, vale. Estaba quedando un poco flipado. Este hombre tiene... Este hombre no tiene esquivar. Stark. 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 No tengo dos dados, eso sí. No hago eso, ¿no? Ahora me pega el Bleacher, eso sí. Y supongo que le perseguirá. Igual. Y Nieblas le molesta. Vale. Aquí se recupera, ¿no? El... Eso va a ser un block. Este tiene en pie de un salto. Vale, vamos a ver. Este viene por aquí. Y ese va a ser block, ¿no? Este, porque este es un blocker. Este viene por aquí. El oso viene aquí. Sí, se quiere mover. No se quiere mover. Vale, pero este turno no hay oso. Este... Se pega ahí. No tiene. Y yo sí. Lo pago en el suelo. Se va a cao. Hostias, qué grande está haciendo. Ahora sí que se queda un poquito descubierto el... Super Bleacher. Este viene aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy quedando por aquí. Y ya está. し... Este... Para levantar. Van ir ahí. Lo que viene aquí a apoyar un poquito Al pobre pitcher Quizás Necesito a alguien más que apoye Y aquí va a haber un salto La cuestión es en qué dirección Hostia, no he hecho bleach Oh, mira qué liada, no he hecho bleach Cago en la puta Salta Y se mueve Lo justito, pero bueno Ahora ha sido un turno malo mío No he hecho bleach Claro, este no ha sido bleach Esto ha sido el pie en el salto No estoy acostumbrado a hacer Le va a poder pegar al bleacher Igual lo tenía que haber levantado sin más Para imposibilitar un poco Para dificultar la jugada Ahora sí que puede reunir a sus jugadores Tenía que haber puesto un tío aquí Estos los tenía que haber pegado Probablemente este aquí Este aquí Y entonces este hace bleach Y pega aquí Eso es lo que tenía que haber hecho Ahora está juntando a su gente El oso Le quería haber movido aquí En vez de ahí Porque si se pone aquí Luego ya me lo Me lo alunalo En cambio, estando aquí Va a tener que venir hacia el oso Este tío no tiene esquivar Daenerys, Targaryen Ah, sí, sí, tiene esquivar El bleacher Es que no distingo a los bleaches Distingo a los bloques Porque tienen Vale, o sea, tiene tres bleachers En el campo Y los tres tienen esquivar ¿Es Jon Niebuy el que no tiene esquivar? Tiene esquivar Había uno que no tenía ¿Quién es? Este Eddard Stark De acuerdo Y una lesión permanente Eddard Stark De hecho No lo había mirado Tres fuera Pero de momento Son inconscientes Todos Ya Ya Tampoco haces bleach tú Ahora Pues él Tampoco hace bleach Vale Si él Tampoco hace bleach Vale, este Y aquí Va a pegar Igual le podría poner allí Se lo voy a pegar con este ¿No? Voy a pegarle con este Según lo que ocurra Este va a venir aquí Ahora sí Se mueve Aquí Este Se hubiera estado mal Buen candidato Buen candidato Buen candidato Este Se queda un poquito Fuera de la jugada Si la pongo aquí Pero apoya A esa hostia Este Si pego Desde aquí Pego desde aquí Golpe mortífero Sin No tiene esquivar Ni movidas Como le tumbo Le voy a echar aquí atrás Sigo Este Este Lo pongo aquí Ahora Este Aquí No va a hacer Falta Este Dicho Igual Va bien aquí Cubriendo un poco Para que Esta hostia Tiene agilidad 3 También Hay que tener Mucho ojo Y ahora aquí Bueno Vamos a ver Si le tumbo o no Le tumbo Ah claro Pero no puedo perseguir Hostia Eso es lo que no me estaba Dando cuenta ahora Eso ha sido lo que me ha fallado Lo dejo ahí Quiero pegar a un dado Voy a pegar aquí a dos dados primero Y yo creo que si que voy a pegar a un dado Allí Bueno pues te desplazo Te desplazo Y no te persigo O si Es que si Si que te persigo Si que te persigo Porque no quiero que traigas gente para aquí Y ahora aquí gasto el reroll Pero no hace falta Así que no No lo gasto Me voy a quedar Que no quiero que No llegamos La verdad es que Podría haberle perseguido Pero bueno Venga Vale Ahora es cuando va a querer hacer el Va a querer usar las agallas con el oso Por eso he puesto a este hombre aquí Porque así le complica un poco la vida Y bueno Aunque le tumbe al oso Pero sigue habiendo alguien Y estos dos protegiendo Pues aparte de que este no va a entrar mucho No me los puede cubrir a los dos Y tiene Este también se puede escapar De donde haga falta Y por atrás tiene presión Funcionado Y lo ha desplazado Vale El Blitz no lo ha hecho aún Sigue teniendo a los dos tíos con defensa Vale El Blitz lo hace con el balón Vale 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 Yo no tengo Así que me elé que le tumba Y ahora a ver ¿Recula para atrás? Bueno eso es una Si recula es siempre para atrás Claro Ah mira Vale Y a un dado le pegas Le desplazas Vale ¿Perseguirás? ¿No perseguirás? No persigues Vale Me ahorras un esquiva Porque estos no se iban a quedar ahí ¿Este hombre cuánto mueve? Este hombre mueve seis Vale Bueno este se va a levantar ¿No? Y yo creo que no va Este se va a levantar sin más A este yeomen le quiero dar un poco zapatilla ¿No? Aquí es donde Este voy a poner aquí Se va a ir ahí Este se queda un poco De igual No tenía que dejarle tan solo Pero Con lo cual esa hostia va a ir ahí Piendada Luego aquí este va a venir Por aquí Llega Este es el que Va a poner aquí El blitz lo hago con este Le tumbo La tenía que haber echado al suelo Tenía que haber echado donde estaba Voy a perseguir Porque así vengo aquí con este Traigo de vuelta Y pegar Espera, espera Más tortas Más movimientos Que necesito hacer Este va a venir aquí Que se entretenga Ese hombre Este va a venir Aquí Sí Ahí está bien Y este va a venir un poquito por aquí Yo creo Para asegurar La Esa la pego con este Que tengo re-rolls Y ese Si le paso armadura Tiene Lesión permanente Con lo cual es como si tuviese Le persigo No le paso armadura Un 7 Si hubiera hecho ahí el blitz Pero bueno Y ahora aquí a 3 dados Puede pasar de todo a 3 dados Pero bueno Funciona Y no voy a perseguir ¿Le persigo o no le persigo? Yo creo que no Yo creo que no No lo sé Igual sí Igual si le tenía que haber seguido Pero Intuición es que no Estamos en el turn Quedan 3 turnos Es el Pitcher Gastado Tiene libres 3 jugadores Elige él directamente Si hace bien Porque si él decide no elegir Y me da a mí la opción Se le acaba el turno Yo no No le doy Esos son los problemas De la defensa En un tío que tiene PLA Se abre el balón Bien Esto le ha ido bien Ha funcionado El blitz es este Claro Y Lo tiene que intentar Pone 3 o más Es 5 o más En realidad Pero le funciona No le hace falta Esto es un línea Sí Esto es un línea A ver Si le pego por aquí Atrás Ahora voy a pegar por delante No Si le quiero Echar para allá Piona Viene ahí Este viene Aquí Quiero que Estoy haciendo Muchas historias Este va a venir Por aquí Bueno La verdad es que le doy Tenía que ver si No más allá Pero Da igual Es que da igual Pero es que ya está hecho O sea que tampoco Aquí tengo los dados Al balón Y al suelo Porque tengo LA Y mal sitio Pero bueno Muy mal sitio La verdad Ahora que lo Mejor Fin Este va a ir aquí No Este Este va a ir Por aquí Esquivados o más Se cae Reroll Y ahora voy Sin Rerolls En ese caso Como veis En Rerolls Tenía que haber movido Antes el otro jugador Este de línea Tenía que haberlo movido Por aquí atrás Coge el balón No, no lo coge Este es el que Tenía que haberse movido Y ponerse en contacto Con este Este se da la vuelta Ahora Sigue teniendo Oportunidad O sea que No está la cosa Aquí este levanta Y me puede pegar A dos dados Pero ya ocupa los dos Con este Puedo entonces Salir esquivando Entiendo que pegará Primero Intenta esquivar Y hace Y para donde va ¿No? Me quedan dos turnos Yo si puedo Marco en el siguiente Si tengo opción Porque Tiene mago No quiero que Él podría Haberme tirado relámpago Aquí por ejemplo Para tener este libre Y escapar Esquiva Le ha fallado Sí, sí Sí que usa Tackle Sí Un salte de segunda O no A tres es ¡Pállala! ¡Pállala! ¡Uy! Bueno Se puede fallar O sea Esquivas No sé si Irá con agallas Al lobo O a este A este para liberar A ver si viene por aquí Tiene manos seguras Este hombre ¿No? O sea Es Vale Este tiene Echarse a un lado Con lo cual A este no le voy a pegar Le tumba Sí, sí Sí que utilizo Esquivar Sí, sí Se queda ahí Este es un línea Le tumba Vale, vale Está tirando mucho a un dado Y de momento no se ha caído Es un poco decepcionante Pero bueno Las cosas son así Este se va a levantar Y ahora voy a intentar No me persigue El Bleach igual lo hago con este Vale, mira Y esto lo ha hecho bien Ha movido a ese Bueno, este voy a poderle Yo creo que el Bleach va a ser Este no tiene defensa Vamos a ver Este ¿Qué va a cubrir ahora? Este va a cubrir el balón Sí se mueve Mal momento para fallar Pero bueno Este se levanta sin más Este viene aquí Lo dejo libre Tengo que traer a uno Por aquí Va a ser en línea Aquí sería una hostia Un dado ¿Sabes qué pasa con esto? Tenía que haber No tiene esquivar ese hombre Así que le empujo Le echo para allá Tengo que perseguir Porque si no me Este se va a levantar sin más Y pego a dos dados No, este es el que no tengo que pegar Es el que tengo que hacer un salto ahora Y moverme para allá Porque es el que va a recibir el balón Vale Tiene por aquí No va a estar bien protegido De todos modos Sea lo que sea Este va a ir aquí Coge el balón He movido a este todavía Esto sí Yo voy a hacer un pase ahí Funciona Ahí se mueve Turno largo Si es la del oso A veces no mueve Y te la lía un poco Pero bueno Ahora tirará el mago Yo creo Parece que lo tire Tiene una hostia Si quiere le pega O sea Puede pegarle con este Y trae a este Para anular Lo que no va a tener Son dos dados O sea Tiene una hostia a uno A no ser que se arriesgue A un dado aquí primero Y luego Pero bueno No, pero aún así Le faltan jugadores Para eso Aquí sé que a este Le he dejado un poquito vendido En el sentido De que le pueden empujar Pero como está En zona de defensa Tendría que hacer Una esquiva a cuatro Para eso primero Y sería el bleach O sea En ese sentido Perdería el bleach Si Eso es Dos sprints Tiene placaje defensivo A dos dados en contra Hombre Se han visto cosas más difíciles Pero no parece que sea Lo que Tiene en mente ahora mismo Que ha sacado No lo he visto con él Eso es pelea Lo que está al suelo Y ahora hace el bleach Eso es con la Si le sale esto Es en plan locura Pero Lo tiene Le sale Le sale Qué puta locura Tío Joder Joder Tío A la gente le sale todo Qué pasada Qué barbaridad Joder Joder Y ojo nieve Que este es el que tiene Echarse a un lado Joder Joder Tío Esto qué es Esto es una locura Tío Bueno Lo ha hecho muy bien La jugada esta Pues que no se a cuento De qué viene Pero oye Pues Ay señor En fin No No tienes mal Me dice Joder Necesito quitarme De en medio A este Y ver qué pasa Con este balón Ese debería ser el bleach Bueno A ver si se mueve No se mueve Lleva cuatro turnos Han sido los que no ha movido Cuanto a este Este va a tener que hacer una esquiva Luego O este Este puede pegar aquí Y Despejarle el camino Parece mejor opción Te desplazo Y Te voy a Efectivamente No te voy a perseguir Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Este sería el que vendría Le daría las manos Que no se me vaya el tiempo Este viene aquí O ahora a este Le empujo Al Balón O Tal Es que ir al balón A ver qué pasa De todos modos Te vas al suelo Así que te persigo Sí No me jodas No lo cojas No lo cojas tú ahora No jodas Vale Vale Eh Has tenido Has tenido suerte Dice Joder macho No me jodas Eh Existen los Voy a pegar No me voy a pegar aquí De hecho No aquí Vamos a ver Cogerlo y dárselo a las manos O cogerlo y marcar Da igual No te caigas Bien El oso se ha fallado tres o cuatro veces Pero ha hecho lo que tenía que hacer O sea no estoy No estoy descontento Con la labor del oso Es un línea Que da miedo ¿Sabes? Básicamente Bueno ahora quiero marcar rápido Pero tampoco Sin exagerar ¿No? O sea Tiene once jugadores Le han quedado dos Caos fuera Uno es el jornalero Y otro Otro es un línea Vale O sea Tiene los cuatro bleachers Y los cuatro Geomen Ya no me da Esto es un Poker ¿Cuál es el lado? Aquí es el lado Que tiene golpe mortífero Y placaje defensivo Este lado Está un poquito más cargado Aunque aquí tiene el tío Con Tras a un lado O sea Si quiero atacar a un lado Es el otro Pero Igual a este le quiero pegar Con placaje defensivo ¿No? O Me pido con patada Directamente A ver ¿Dónde está el que tiene? Vale Vale La ha cubierto La ha cubierto Si voy a intentar ir Por este lado Tiene mago Hay que acordarse De que tiene mago Coño ¿Esto qué pasa aquí? ¿Qué ha hecho el juego? Se ha vuelto loco el juego ¿Dónde está el otro Línea con defensa? Que va a ser el que coja el balón O el que lo lleve Al menos Van a estar uno aquí Y el otro aquí Y de hecho Así se cubren el campo Entre los dos El golpe mortífero En este caso Creo que de hecho Lo voy a usar Y va a ir Aquí La idea es esto Pego ahí Y zapatilla Con este Un poco así Va la cosa No quiero marcar muy rápido Pero tampoco O sea No quiero marcar en dos turnos Tampoco me lo ha facilitado O sea La verdad es que Si intento marcar Si me empecé Y no marcar en dos turnos Me va a ir mal También tiene patada Ambos perdemos un turno Bueno a ver Estos tíos no llegan Se va ahí Este pega aquí Se va al suelo Ahí no ha funcionado Y le voy a mover Lo voy a mover ahí Que yo creo que Vale Perfecto Voy a ver si cojo el balón Si saco dos unos Tampoco estoy tan jodido Realmente Me arriesgo a Es un riesgo muy Grande Que los riesgo Los carga el diablo A ver que pasa con el oso A ver si el oso Se anima A hacer una de las suyas Pero mal que estoy pegado A tres dados también Le voy a echar para acá A este hombre Bien Bien Me mola Me gusta ¿Qué estás haciendo? Está atullido Me he dado cuenta Que no está atullido Este igual Lo muevo aquí Por ir Por avanzar Por relajar mi zona Sí Igual sí Un poco raro Pero bueno Así mete un poco de presión A ver este A donde quiere ir A ver A ver Qué ocurre No sé si se da cuenta Que tengo Placaje defensivo Es poco Que sí Un partido más raro Tío Con las heridas Mucho inconsciente Pero no 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 te sigo No Sí Me ha salido varias veces No sé si has visto Las de los osos Pero Ha salido mucho Se va ahí Y ahora Sí que Viéndolo ahí Sí que me hubiera gustado Mover más Este mueve ahí Este mueve por aquí Sí Los ha habido dos veces Que he tirado tres dados Y Si Los dos primeros dados Eran calavera Y doble calavera Sí Esto era un poquito De esperar Así que fuese Sí Es un golpe doloroso Este puede llegar hasta ahí Y es un peligro Constante Pero bueno A ver Este El oso Me haría una gran labor Ahora mismo Sí Se mete aquí A ver si quiere No quiere Creo que es la quinta vez Que falla ya El oso Ah Oh A ver si no quiere Obviously Eso es No 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 Este, estaba pensando en meterle una torta, pero no tengo placas defensivas ni nada. Voy a venir ahí. ¡Anda! Ah, sí, 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 es que llega así. Blitz no ha hecho aún. ¿Qué ocurre con esto aquí? He hecho una hostión. Sé que no persigue. ¿El glitch a este es goloso? Antes de eso, ya el tester viene por aquí. Este... Este viene aquí. Este le pega a este señor. Ocurre, le va al suelo. Y ya que le va... Le mando para allá y le persigo. Le dejo esquivar, pero bueno. Y a ver esto aquí qué ocurre, si se levanta o no. Porque esto puede fallar. Esto es al oso más. Él tiene esquivar de todos modos. Bueno, no pasa nada. Voy a echar para allá y no le voy a perseguir. Aunque... ¡Hostia! No, me tenía que haber perseguido. Qué bobo. Lo tenía que haber perseguido. Bueno. En fin. Estoy cometiendo errores de esos de posicionamiento de los bleachers. De hecho, no lo estoy planteando bien. Le estoy permitiendo hacer muchas esquivas y movidas. Para marcar el oso. El oso ha fallado cinco veces, creo, tío. Ha pasado. Hay que despegar a ese. Ya, el oso al fallar deja vendido a... A mi killer. De killer a killer. Y... Suele llevar a mal resultado. Bien. La segunda vez que le pega. Este juego qué... Qué maravilla ha sido. Qué maravilla es ir ganando, tío. Si se me echa mucho para allá, yo me voy para el otro lado. La problemilla de este blocker. Mira, le pego... Le hago el bleach al blocker. Y el oso lo muevo aquí. A ver qué hace con este paisano que todavía no lo ha movido, pero... No, pero realmente es más... Es más presión pegar por este lado. El oso lo voy a tener que activar, entonces puede ser la última hostia del turno. Por este lado tengo un poco más de presión, ¿no? A ver qué hace con este hombre, pero... Según lo que... Según si esquive o no. Joder, tío. Vamos a ver. Ese hombre, como está ahí y tal... Lo está molestando. Yo creo que sí que voy a hacer la de ir a este otro lado, realmente. Este. Ah, bueno. Que el resto ahora es una. Eh... Vale. Este... Y... Que aquí. Que se me pone en medio, si no. A ver. ¿Tumbo? Igual le echo para allá. Le echo para allá. Y... No le persigo. A ver si ahora se mueve. Tiene una risa. Es que fue el tercer turno consecutivo que no se mueve. El puto oso, tío. Qué pasada. A ver, a ver, a ver. Que pierdo el tiempo. Sí. He comprado un cono disfrazado de oso. Efectivamente. Es exactamente lo que he hecho. Ja, 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 ja. Qué buena manera. Qué poco... Qué poco está cundiendo el oso, tío, la verdad. Eh... Bueno, este... La verdad es que igual va mejor ahí. Eh... 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 ¡Tullido, al suelo te vas, cabrón! ¡Tullido, que no tiene esquivar! Y no lo voy a perseguir. No me da cuenta de la bola de fuego, claro. Pero bueno. Va a ser un jaleo eso. Ya que la pantalla se hace más grande por eso, precisamente. Ya este. No me he acordado. Ya este. Esto ha sido un lío muy gordo. Me he ganado por aquí, entiendo. El oso es el que me la ha liado ahí. Tres turnos seguidos sin moverse, el puto oso. ¡Qué pasada! Bueno, la primera parte, aunque no se ha movido, también ha bastado tres sin moverse y también ha hecho su labor. Bueno, esto ahora es lo que hay. Ahora es un lío porque me puede coger el balón y yo tengo pocas armas para... Tiene que haber cubierto a nieve con uno de las líneas. Bueno, sale esquivando, ¿no? Y ha cogido el balón, ¿eh? No con el que él quería, claro. Eso sí. Lo ha cogido con uno que se va a comer un placaje bastante serio. No, probablemente no. No de ese. Va a ser de este. Va a saltar aquí y lo va a pegar a dos dados de alguna manera. Ahí me obliga a pegarle para recuperar el oso. Bueno, lo bueno es que ya no tiene mago, ¿no? Y el mago tampoco ha hecho nada. Ya, eso necesita... Sí, esa es buena. Esa es una buena. Este se levanta. Aquí tengo un dado, básicamente. Sí, sí, sí. Ay, qué problema, tío. Qué lío. Y tengo dos bleachers que están... Ese bleacher no lo tenía que haber traído. Tenía que haberlo llevado para allá. Y haber probablemente seguido y ponerle aquí. Porque este no tiene esquivar, de todos modos. Y así tenía un bleachers. Si hubiera hecho eso, lo tenía que haber hecho de otra forma. Mucho peligro de que marque ahora él. Un grave problema. Ahí igual me has resuelto la vida. Ahí igual me has facilitado, de hecho. Eso, creo que hay. Este se tiene que levantar. Start up. Esto aquí es un dado, efectivamente. Ese es el bleach. Lo malo es que es un bleach, claro. Aquí también es un dado, pero es igual de bueno que este. Luego aquí tendría... Podría llegar a tener dos. Este aquí. Esto. Es posible que este pegue para que este va a encapar acá y se ponga con este. Pero bueno, eso va a ser... Después de unas cuantas tiradas de un dado. Al final. No sé que no... Este aquí no pinta nada. Igual... Se va a ir. Voy a saltar con él primero. Quiero que... Aquí sí que voy a tener que hacer la de un dado. Si es empujar, lo acepto, porque tengo dos. Es la siguiente. Sí que te persigo, ¿sí? Es un blocker. Yo no tengo... Voy a hacer un reroll. Interesante. Lo acabamos aquí. Tampoco está tan mal para mí. Bueno, te dejo que elijas. Arcaicha le conozco. Sé que es un poquito... Un poquito quejica. Entonces, es que cuando juego contra él, yo también me tengo que quejar. Porque si no, me frustro mucho. Lo que pasa con algunos jugadores. Es algo que he aprendido en esta liga. Lo de ser estoico no vale para nada. Lo de aguantar tal. Entonces, bueno, pues... Según contra quien juegue, me quejo más o menos. Ahora me ha dicho él, mira cuando salen los pavos. Yo no me estaba quejando de pavos. Y estaba pensando si el cojo había cogido esto o no. A ver, ¿esto cómo va ahora? Igual pega con este, ¿no? Es quejica. Sí, sí lo es. Sí, el oso sigue. De hecho, este no está... Sí, está cogido por el línea, no por el oso. Ahora el Bleach. Es un Bleach muy peligroso. Y luego tiene a este hombre. Que yo no tengo a nadie cerca que le pueda. A este. Que le pueda tirar. A él le salen siempre. Cuando me tiene que pegar al tío el balón. Siempre le están saliendo. Entonces, no sé... No sé por qué luego me dice... ¿Sabes? Me jode cuando la gente se me queja. De cosas que le pasan, que le salen a él. Joder, por lo menos... Que no sea algo que te sale a ti. ¿Sabes? No, no, no me fusco, no me fusco. Lo estaba explicando y antes me fuscaba. Ahora ya no. Ahora es... Me esquivo ahí. Vamos, me esquivo ahí. Esa cuatro más. Esto le ha salido. He usado el Red Roll, con lo cual no lo tengo para hacer la intercepción. Joder. ¿Esto que es? A tomar por culo. Primera intercepción que hago... Probablemente en el juego. Esas piernas largas. Bueno, de hecho ha sido en seis. O sea, no ha sido eso, pero... Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Entonces, ahora esto... Cambia poco la cosa, claro. A este le tengo que asegurar. Lo tengo a todo el mundo o... Sitio complicado. Ahora es cuando necesito que el oso funcione. Ahora sí. Si se lo doy a este. Mejor aún. Si levanto y hago el Bleach, ¿qué pasa? Hago Bleach por aquí, le echo, le puedo mover. Yo creo que es la correcta, tío. Más que no me guste hacer el Bleach con el... Balón. Vamos al suelo. Ahí sí que ha sido un poco... Válmela yo. Eh... Quedo. Voy a hacer una caja estándar. Y... Voy a hacer unas esquivas por aquí. Es esquivar sin más. Este se levanta. Va a saltar. Va a saltar. Más estándar. Eh... Este también va a saltar. Este aquí delante de este. Vale. Vale. Le pongo... Reroll. Vale. Ahora es cuando pega el oso. A ver si el oso ahora funciona y pega bien. No se caiga. Bien. No te hubiera perseguido ahora. Hostia. Ahí el oso. Sí. Pero los dos, eh, Tito. Yo estoy de acuerdo, eh. Pero los dos. Yo antes no me quejaba. Y en la primera liga me acuerdo que me rayé algunos partidos porque todo el mundo me... Bueno, todo el mundo, pero había algunos partidos. Tú, Tito, eres muy caballero. Eso sí que lo sé. Pero... Y aquí voy a ir a un dado. No, no voy a ir, no. Porque... Lo tengo muy... Sí. Este se va a quedar ahí, yo creo. O aquí, incluso. Ahí está. Tiene aquí un dado. Sí, 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 sí. Sí, Tito, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh. Pero bueno, por eso... Pero también hay que saber gestionar la propia psicología, ¿sabes? Es verdad que no me ha echado a nadie del campo en todo el partido. Eso es totalmente cierto. Bueno. Él ha jugado con once también. O sea... No sé, ya hay partidos que... Que tengo suerte y lo admito, pero... No sé. Este ha sido... Está siendo un partido raro para los dos. Sí, yo creo. Bueno. ... No sé. Chisss. Ahí el toque viene. Este partido no tengo a los Bleachers donde tienen que estar en ningún momento Pero cuando han estado tampoco han funcionado En principio no quiero marcar con este hombre Lo que quiero es liberar a este Darle el balón Sí, sí, sí Es una pasada, tres turnos seguidos ha fallado el oso Tengo un problema ahora, me tengo que regrupar De alguna manera Este da defensa, con lo cual aquí tengo Este, este ahora se ha liberado Ahora, si no, la posición Más que nada Que puedo Dos dados Este tiene que haber levantado primero Antes de hacer esto Ya tengo que perseguir, tengo que abrir un poquito de hueco Si traer a este aquí Traerle aquí Bola ahí me hace un poco más de labor Realmente tiene que ser aquí Ahora creo que me la estoy liando Ahora es cuando me la estoy liando yo a mí mismo Este va aquí Este tiene que ser el bleach Este no sé si se puede Este tiene que ser El bleach, sí Lo cual es una parábola Vale Este viene aquí ahora Este ahora necesito que coja el balón Entonces coge el balón Y lo voy a traer aquí Igual este tiene que estar ahí Esta es la tirada que no puedo fallar Vamos a ver A dos o más Cógelo Bueno muchacho Bien Muy bien Este ahora sale esquivando O sale saltando Sale saltando Sale saltando Y le pongo aquí He usado el rear No, no lo había usado Esto podía haber sido una torta Pero bueno, está bien así Ahora sí que le ha quedado a este liberado Con lo cual puede venir Este está, en teoría, está a distancia De touchdown De hecho es el último turno O sea, si fuese él No sería mala Ver si me caigo O sea, no solo O sea, intentar quitarme el balón Y complicármelo Pero además dejar a alguien Por si acaso me caigo Para poder coger el balón Hacer un pase y marcar Dejar uno de estos a distancia Dejar uno a mitad Y uno de los otros que tiene Agilidad 3 Llevarle hacia atrás del todo Por si todo sale mal Tener la opción de aún coger el balón Hacer un pase Hacer un pase a las manos Y marcar No creo que sea eso lo que haga Va a tener complicado Defender el salto De hecho Si puedo Si puedo lo hago con el santo En compuestos generales Así que considero que he tenido Más suerte que él En el partido Es cuando me lo empiezan A restregar por la cara Con cosas además Que no son las que son Porque el bleach Sí El Asterityo Tenía un bleach a favor Y eso ha sido gigantesco Y por ejemplo Ahora ha salido un Riot Que bueno Pues ya solo quedan dos turnos Entonces ahora está El obligado A hacer un poquito de La cola Prensil Y el placa heroico Por contra No han funcionado Ni una sola vez Y ha habido bastantes oportunidades Se han hecho unos placajes Bastante Vale Y no ha movido A este hombre Esto ha sido un error Este tenía que estar A distancia de marcar Porque ahora mismo Este partido se ha acabado Eso es un error O sea Tenía que haber movido Esto primero Vale Ahora yo es ¿Qué puedo hacer? Bueno Este lo voy a levantar Solo por el que dirán Puedo echar a gente De algún lado Bueno Este puedo levantarle Bueno No sé Me voy a molestar En intentar un Bleach Sí Sí porque Da igual O sea Si la cosa acaba así Tampoco está mal ¿No? Se levanta Sí Lo voy a intentar Sí Desplazo Es aquí Donde se le tiene que desplazar Ah no Le elijo yo Donde va Sí El oso sigue Sigue sin moverse Sí Sí Es una Es una Palada A ver si el oso Ahora Tiene a bien Moverse Bueno voy a hacer Con este De hecho Sería curioso Que siguesse Sin hacer nada A ver Tres dados Funcionan Y le tumbo Creo Sí Ahora ya Le persigo Y ahora son Tres Tres tiradas A dos o más Es lo que voy a necesitar Vamos a ver Bueno Podría eliminarme La primera La verdad Sí Eso es Eso es lo que voy a intentar hacer Elimino la primera Si puedo Tengo que desplazarle Para eso Ah no ¿Qué demonios? Si hay un Ah ¿Qué demonios? Si hay Nada Que hay otro Esto lo podía haber planteado Con una Con un Un chain push Podría haber puesto Uno aquí Uno de los que he movido Antes le podía haber movido Ahí Se podría haber sido Una opción Pero bueno Bueno pues ya que voy a Hacer esto Pues lo hago Con estilo O sea Hago un leap Que me da igual Porque tiene placaje Defensivo Y dos Bueno ya lo voy a hacer Allí Lo voy a hacer aquí Por si acaso Tengo re-roll Tengo re-roll Tengo re-roll No hubiera hecho No hubiera hecho Los bleach No hubiera hecho Los bleach Y los placajes Con el oso Pero No sé si tengo Algo salvado Esto es lo que estaba Buscando Poner el oso Igual Que tiene armadura 9 Y es un poquito Más difícil De pegar Sí Este es el que mueren Tres jugadores Si muriese el oso Sería muy curioso Tengo algún jugador Que pueda Sí Tengo esta línea Ah no Es un bleach Es un bleach Pero es un bleach Sin habilidades Tengo patada Ay ¿Eres de papá O eres de mamá? Sé que Arcaich Me va a pisar Además O sea que Igual le pongo A Huracán Ramírez Los jugadores Que son menos valiosos Tienen que ser Son estos Yo creo Creo que los son más valiosos Que tal Hasta bien Han salido las cosillas Que tenían que salir He hecho muy pocos saltos Este partido La verdad También en defensa He tenido suerte Que le he sacado Dos o tres caos Rápidamente Y es verdad Que él no me ha Sacado a mi gente Luego miraremos De todos modos Yo creo que le he hecho Bastantes más placajes Yo a él Que él a mí Pero bueno Eso también es un efecto Una vez que empiezas A sacar gente fuera Pues es más tal El oso Ha estado tres o cuatro turnos Sin moverse en la primera parte Y tres o cuatro turnos Sin moverse en la segunda Pero estoy contento con él En la segunda me la ha liado La tercera vez que no se ha movido Ahí sí que me la ha liado Las dos primeras no Las dos primeras ha dado igual Y en la primera parte Y en la primera parte también Ha hecho lo que tenía que hacer Que es ir donde más molesta Y molestar a la gente A ver Venga aquí va O sea Realmente el oso yo no le quiero Para hacer bleach Ni para historias Ni nada Le quiero para Eso para Un poquito como el triman En el Fosil Banos Le quieres para que te haga Un poquito de ancla Para moverte alrededor de él Obviamente un oso no es un triman Pero bueno pues También a cambio mueve seis Y bueno Y no se queda en el mismo sitio Se queda sin zona de defensa a veces Además un poquito que va Va bien con la Como tiene con la Prensil Ya tengo cuatro bleachers Y un oso Es complicado Que me salgan esquivando Este me siento con furia Se podría haber planteado Echarle el campo Va por el bleacher Le va a pisar Le va a pisar al bleacher A muerte Pero bueno Este es realmente Cuando miro mi equipo Y miro el TV de mi equipo Que está muy alto El mayor culpable Es huracán Ramírez En realidad Porque es un bleacher Que lo pillé Porque tenía pasta En vez de pillar un línea Pues decidí pillarle a él Y no hace mucho más Que un línea Hombre sí que Hive uno más Y tal Sí que es mejor que un línea Pero son 40.000 más No 50.000 más de TV Son 60.000 Y 110.000 el bleacher ¿Qué es lo que es muy caro? Bueno también Cuando está subido Ahí está La falta de turno 16 Yo esto nunca hago Pero bueno Me da igual Está bien jugado Lo único Si hubiese tenido más jugadores Probablemente hubiera sido Bueno ha empezado con 11 La segunda parte también Fállalo Fállalo Que si no me pisas Bien Ah pero no pierde turno No pierde Bueno pues ha sido un placer Conocerte Huracán Ramírez No hace falta que tires armaduras Y eso Tira heridas directamente Bueno hay gente Hay gente que le gusta Hay gente que opina Que es falta respetuosa Y tal Yo si Si no da Puntos de estrellato Prefiero no hacer Si es en el turno Incluso el turno 12 Y es un jugador importante Claro que hago falta Porque No quieres que esté ahí El último turno Y tal Bueno hay gente que opina Que es necesaria Hay gente que opina Que no Bueno a gustos Yo nunca lo hago Porque Es quitarle diversión Al contrario Bueno Un 1 o un 2 Pueden salir Pero Hostias Vale 180 En este caso Como la liga se acaba Para él Pues hubiera dado igual Pero bueno Para Yo nunca lo hago Es el tema Le sube tal Hombre ahí me sube Huracán Ramírez Se ha comido la falta Y sube Le he roto 2 armaduras Él me ha roto 7 Y Yo le he hecho 48 placajes Él me ha hecho 42 De estos 42 y 48 Ha habido Ha habido muchos placajes A un dado Por su parte Y de hecho Casi todos me ha tirado Solo ha habido un empujón De esos Y yo he hecho varios A 3 dados También O sea que decir Que le he roto más armaduras Y tal Pero bueno Tengo 2 golpes mortíferos Y Le he tirado Con más ventaja O sea Bueno Si vemos las tiradas Armadura Bueno pues sí que Bueno Tiene armadura 7 Tengo algún por aquí Pero no sé Por ahí andará Pero igual Probablemente un poco mal Probablemente los 6 Seis hayan estado ahí Y Por mi parte Bueno pues he tenido Muchos unos Armadura 76 Yo tengo armadura 8 Con todo el mundo Y él tiene golpe mortífero O sea que En armadura realmente no Es un poco lo que se esperaba Las heridas sí que Podía haber Fallado más Tengo curiosidad Este hombre Ah se lo he fallado 5 veces Vale no Fallado 6 Y a ver los dados de placaje 14 14 Luego 17 11 O sea Muy equilibrado Y Por su parte También O sea que Por su parte De hecho Mira pues Yo he tenido igual Algún Un pau más Que Que Calaveras Pero él también O sea que Ya pero mira Es lo que estaba mirando ahora Que lo has dicho Y me has picado un poco Pero es que Yo te echo 48 placajes Y te echo a un dado Me parece que una vez En todo el partido Y me has hecho 42 Y me has hecho muchos a un dado Y yo te echo Te echo varios a 3 Te echo 3 o 4 A 3 dados también Yo tengo 2 golpes mortíferos Tienes uno O sea bueno Pues es así Bueno buen partido Ha estado Ha estado bonito Me sube Huracán Ramírez O sea que Eh Huracán Ramírez Es mi probable Que coja defensa Y Con defensa ya Es un tío con defensa Que salta O sea que Está bien El oso a mí me ha gustado mucho No justifico Tito No justifico Explico Que es diferente Es algo que me dice la gente Que a mí me gusta Me gusta que se entienda lo que digo Entonces lo suelo explicar Porque Para que la gente lo vea Y a veces me dicen No hace falta que te justifiques No estoy justificando nada No te lleves a engaños O sea No te lleves a engaños Que no estoy justificando Estoy explicando Que las cosas son de una forma Y tal Y eso Y viendo los dados además Me gusta explicar Que son engañosos Sobre todo los de 6 Porque bueno Pues son con tus Con tus movidas Pero bueno Voy a ver Que saca Huracán Ramírez Huracán Ramírez Igual podía Podía coger fuerza ¿No? Ya que estamos Ahí me sube el santo también Es verdad El santo subía A ver A ver A ver Tengo un tambor Espera Ah Me ha petado el sonido Vale Pues nada Pues yo creo que va a ser defensa Me lo voy a pensar Pero yo creo que va a ser defensa Porque necesito alguien con defensa Y es un tío que en un momento dado Salta a 13 Y pone una defensa En medio de una jaula Y es una cosa muy loca Y a ver el santo Si Es lo que me Es una de las cosas Que más me falta Me falta un línea De los que tiene Pelea Me falta que coja Robar balón También Y el santo Yo creo que este Si que no me lo pienso Bueno no lo voy a poner ahora Pero yo creo que este es placar Directamente Y ya tengo un blotch Que además Es un gran bleacher Secundario Sería el segundo placar Del equipo O sea Tremendo Porque que lo voy a poner O sea Sneaky kit Sidestep Sneaky kit por supuesto No hay que decir Diving tackle Tengo mucho ya Sidestep es interesante Pero no Lo que le falta es placar Un pass block Ojo con el pass block En el catcher Kislev Porque el catcher Kislev Con el pass block Mueve 3 Y Intercepta Me parece que intercepta A 3s O a 4s Es una barbaridad Pero no No Va a ser Va a ser placar Sí Sí Venga Este se lo pongo ya Y sigo en mi línea De ir Poniendo el equipo Muy tocho Juego contra quien Juego de placar Es una habilidad importante 1680 Me tendré Pero bueno Son 1600 No 1700 Me tendré que quitar 30 Veré contra que juego Al siguiente que juegue Contra mi Le voy a dar mago seguro Eso va a ser así Me falta Me falta Igual Tenía que haber hecho En un momento dado Que tenía mucha pasta Hace varias jornadas Igual tenía que haber Comprado mejora de estadio Y ahora En vez de Sí lo tengo Pero lo Lo pillaré para la siguiente No creo que lo pille todavía Lo pillaré Antes del siguiente partido Espero que no se me olvide Y bueno O lo pillo ya Que total Ah Se lo pillo ya Así que No se voy a olvidar Es importante 1700 De valoración de equipo 1720 Voy a tener O sea voy a dar mago a todos Si hubiera pillado Mejora de estadio Hace unas jornadas Ahora mismo no tendría oso Pero hubiera tenido La mejora de estadio Que da Bola de fuego Bueno que da mago A los dos equipos Entonces bueno A ti te dejo que pilles Jugadores estrella Y tal Pero si los dos Tenemos mago Entonces es menos lío ¿Sabes? Que por cierto Vaya aliada que he hecho En el mago Se me ha olvidado Que tenías mago Y he hecho una jaula De las que nunca hay que hacer Pero bueno Así que bueno Pues así Oye pues paso a semifinales Oye pues que bien Ha sido partido bonito O sea Si que es verdad Arkites Que te Al principio ha sido un bleach Que te habría muy mal Y te he sacado rápido gente Pero bueno Luego yo tampoco te he hecho heridas Para la siguiente Para la segunda parte Tenías 11 otra vez Pero bueno Si que tú no me has No me has pasado armaduras Se ha notado Yo te he pegado mucho a los líneas Se ha notado también La armadura 7 Y la armadura 8 Pero bueno Si 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 3K para el turno 2 o 3 Me parece que ha sido Pues bueno La primera parte No he tenido mucha presión Me he dedicado A moverme alrededor del oso Básicamente Bueno y si Te he complicado Tú tenías las dos defensas Pero si Que ha habido un momento Que ha salido pelea Y Has ido a hacer un bleach Con uno que tenía defensa Pero también pelea Y bueno El mío tenía pelea también O sea si hubiera caído Si o si Y entonces ya te has quedado No podías proteger más Al del balón Con eso Pero bueno Pero dices a mí Tito O si lo dices a él Yo he protestado Empecé a protestar Cuando él ha protestado Es decir que Que Arcaich Que estaba diciendo Que tú protestas mucho Con los dados Entonces yo he aprendido Que para no Sulfurarme Cuando alguien me protesta Pues le protesto yo también Entonces eso Pero bueno Algunas me has dicho Pero bueno Antes en la primera liga Me acuerdo Nunca me quejaba Entonces cuando tenía mala suerte Es como bueno Podría haberse alguna cosa mejor Pero cuando tenía buena suerte Era como Ah que cabrón Me has ganado por los dados Y es como Jaj tío No puede ser Pero bueno Tengo que mirar el croma Que veo que sale cosas verdes Y tal Bueno voy a cortar aquí Esto Ha sido La verdad es que ha sido Partido interesante Es No ha sido No ha sido nada fácil Tampoco O sea yo creo que Si hubiera movido Vamos que Podías haberme la liado Fácilmente Y tal Y Arcaich Eso sí El último turno Cuando has ido a hacerme el bleach No has movido tu bleacher Primero Con lo cual Si fallaba el bleach No tenías opción de marcar Ya Eso lo has No no hemos quedado No Simplemente lo he Lo he aireado Yo ahora lo aireo Porque si no Si no lo aireo Es cuando tal El bleacher Lo tenías que haber movido Antes de hacer el bleach Porque al caerte Entonces luego no Eso es Pero bueno Por lo demás Muy bien jugado Yo creo que tu equipo Es una bestia Y probablemente tu equipo Lo tiene Hubiera tenido más opciones Contra enanos Contra hombres lagarto Contra Skaben Andamos parecidos Tú y yo yo creo Pero bueno También tú contra Skaben Tienes jugadores Con placaje defensivo Y más cosas Que yo no Bueno aquí Voy a parar aquí La retransmisión Muchas gracias Por estar ahí Y oye Pues a ver Cuando se pueden jugar Las semifinales Así que eso Muchas gracias Y hasta luego